Darío, guerrero ilegal de padres trabajadores Llegó hasta Jarbar becado por poderosas razones Responsable desde niño e inteligente señores El cáncer vino a enfermar a quien le dieran la vida Y tuvo que regresar a México ella solita Buscando quien la curara de esa enfermedad maldita Y como él era un buen hijo dueño de un corazón leal Sus estudios ahí en Jarbar no dudó en abandonar Y a México vino pronto a cuidar a su mamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!